Nueva jornada para nuestros representantes en la Liga EVA. Guadalajara Basket y Basket Azuqueca afrontarán sus compromisos este sábado, ambos a domicilio. Los morados visitarán al Rivas y los rojenegros al estudio. Abrirán fuego los de Marino Rodríguez. A partir de las 7 menos cuarto de la tarde, los morados se medirán al Uros de Rivas, equipo que, como los alcarreños, ha arrancado el curso con dos victorias y una derrota. La cita podría suponer el estreno de su último fichaje, el pivot francés Milfouche Damba. Por su parte, los de Jorge Lorenzo persiguen su primera victoria del curso ante el estudio. El básquet Azuqueca anunció durante la semana la incorporación del escolta Alejandro Hernández y el alapivot Alberto de la Torre. El Rivas rojenegro ha sumado dos victorias y una derrota en las tres primeras jornadas disputadas.